Mientras que ahora ya estamos aquí La probamos a ver Ahí está el ojo El ojo El ojo Mami se acuerda que cuando me daba vómito El de nosotros No lo reales, pero ahora voy a dar a usted Esto es un ratillo ¿Se acuerda cuando comía? Un saludo para la hielidad Mi hermana Exactamente, está ahí en Cisatán Saludos Saludito Saludito Quiero un comentario Que mostrara a Milton Y que le podía comprar el anillo de 15 años Que le iban a mandar a saber cómo Bueno, no me gusta Esto Que no querías andar chistando Aquí les presento a mi hijo Milton Eliel No me recuerdo el nombre De cómo tenían la cuenta Pero a mi hijo Te lo presentaran Aquí pues presento a mi hijo Se llama Milton Eliel Y este pues tiene Va hoy el 29 Va a cumplir 15 años Gracias a Dios Y me siento muy feliz Y muy contento Yo voy a la primavera Ya son 15 años Y que de aquí lo tengo solterón todavía Grande el muchacho Soltero ¿Cómo te decís Milton? Que ya vas a cumplir un año Pues porque pues Porque cumplir años Uno se siente feliz Pero la onda es que Es un año menos de vida Uno se alegra Pero a la misma vez Es tristeza Es un año menos de vida Un año más pero un año menos de vida Uno se alegra Pero a la misma vez Es tristeza Y que Milton tuviera el mismo pensar de Cuba Dios guarde ¿Cuántas señoras no tuviera este bicho? Un saludo Un saludo para la Ana Pana Saluditos Bueno vamos a hacer ahí la oración Para comer mi gente Digamos ¿Quién la va a realizar? La hagámosla La hagámosla Sí Ay disculpen Ya la habíamos probado ya Cuando yo solo sale estaba picando Ajá ¿Quién la va a hacer? Así pequeñita La mitad está el pedazo Usted nene Porque está ahí de pie Y René como no lo gromea ¿Sabes? Bien ahí quepo pero Así ve Va va pues pongan así en órbita Por oración Decirle pues que Es muy bonito De la gracia de Dios Por los sagrados alimentos Así es que En el nombre del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor En esta tarde Por esta bendición Que nos has conseguido más Tener nuestros sagrados alimentos En nuestras mesas Muchas gracias por eso Bendice a todas las personas del mundo A las pues que tal vez Se les ha llegado su Hora de cenar pues Y tal vez no tienen nada Pues te pido que pruebas Y pues Aunque sea un pancito Pues que esas personas Lo disfruten Así es que pues Muchas gracias Porque Tú nos has regalado esta bendición De convivir también en familia Y así pues que Que nos sigas bendiciendo mucho Muchas gracias Señor Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Buen provecho ahí para todos los que estén Ahí comiendo pues decirles que Miren ahí está Venecito De ahí va a andar va de chistar Y Venga yo también Mi sopa Bendiciones Les quiere mucho Bueno pues ya después de haber Saboreado Estos sagrados alimentos Que tienen Miren nada más ni nada menos El fresco Dice el nene que yo Hielo pero no estaba tan helado No No me viene la niña Berta Claude Que hoy día loba tiene que estar Las tiernitos le vienen a uno cuando Cuando todavía tiene agua Cuando le sigue mala niña Berta Que ama Que ama Que ama Que ama Que ama No Ahí está el fresco Que chula Y lleva leche claro que hay por supuesto Gracias al patrocinio de JC Marilu De Australia Leche burra Leche burra Leche burra Le haciéndese y ya se la va Cuidadito salir Así le pago Ve Le voy a arreglar el freno Venga Bebe Lo que te pidan Ven dame Ay mi a ver que es fresquito Vea Y después de caliente Y quien iba a pensar que todo fue por... Y todavía sale para otra Ah, en lo menos salen para tres Va que sí Hay bastante en el guatemal Tres frescados Para tres fresqueados Yo me voy a llevar mi puñito así Porque ahí en mi casa Lo hago Yo como soy una mujer de... De trabajo Lo pongo a tostarios Y el día que lo quieran Lo limpio Oye Ya quiere millita Él en una salida Trae unos diez pesos Ay va Ya sale la azuquita Ya sale Ya hasta los vecinos toman Le dan para el jaboncito ahí Todavía hay cocacha Y ahora Los que venían hablando estas bichas Nene Deja cinco pesos que usted traía Si Ya ven Sí 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 Lo que pasa es que como ese colador es chiquita Claro como oye esta gente Aquí está también un cocinado también Miren Miren Mátis no se las quita a ver Así que ahorita vamos a devorar los Sí Ahorita voy a empezar a vender fresco Ajá Cora 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 La basadita Cora Corazón 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 por los calores que están haciendo ahorita para el cuervito al cuervo ahí va yo no he tomado no me han dado mami no vaya a ser que me dejen y yo me anduve si pudieran probarlo con todo gusto si salgan para acá bichos que ahí no se miran muy oscuro di adiós a la coca y toma tu fresco ay dios mío bendito que belleza bien mire qué barbaridad quiero semillitas pero dulce mmm y es ese milagro choco para que haga buraco Francisca le habla choco como estas choco? todo bien el licenciado el licenciado buenas tardes buenas tardes yoba tiene listeza choco tengan muy buenas tardes miren miren para que vean para que vean que donde toman 3 toman 4 salud salud que sabrosura para que vean salud Vanessa salud Vanessa desde que estuve en Gary y no había probado desde que estuve en Gary desde que estuve en Gary desde entonces no había probado el chat tomo vinagre choco creo que ellas lo deben todavía en puro mediodía y le dijeron que chicha tenía el choco en el último elabón de la escalera cuando le dije choco miren se desbarranca en la escalera y agarra aquella pichinguita y nada le gané lo que no sabía lo que no sabía choco fue que con calzoncillo del nene era esas chichas que le iban a dar el que dije que de repente agarra camino para abajo y el no siente que viene directo por donde Jeremia no hace poco lo vimos nosotros ah el día que fuimos de grillito lo vimos el día juega no vienes cuando veníamos nosotros le trae la sopa pata ven me despreció ese día pero que no 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 ven eso no cuenta ya pues yo ya pasó el susto pues el susto que tenia ah no por eso por eso me despreció no no es que ella habia tomado voy a ganar mas voy a ganar mas ay dios quiero una ya vi tratamiento mami se acuerda cuando bailaba mi graduación me sentia mal a la amiga si Sophie como le digo pues gracias a dios siempre pasando ahora porque la verdad siempre en la rebusca ahi verdad siempre en la rebusca rebuscando estaba trabajando para las señoras bien estaba trabajando pero no se puede decir que no procto ah porque hay un enfermo cuate mayor mmm yo no paso el 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 cuantos años tiene el ya tiene 21 ya esta si pero dije que tiene rara la enfermedad osea muy bien raro nos tuvimos de doctores y no hicieron nada mmm y este a mi me tocado hacerle todo el trabajo de el y es bastante lo de la milpa y todo ahorita ahorita estoy rebuscando le escribí a usted que me diera el numero de 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 ramiro ah para ver quien le jale el el allí bueno asi que vamos a ir despidiendo hoy este video bendiciones para todos se les quiere mucho cuídense bendiciones adios de